Muy buenas noches, esta gente linda de SRI, ¿cómo están? Les saluda su servidor, Morris Carrillo, aquí desde Utah. Y, no, pues, estoy súper animado, súper emocionado de escuchar de estos dos próximos capacitadores, John Borbosa y Héctor Quiros. Y, primero, antes de arrancar y iniciar, quiero ver de dónde se están conectando esa gente linda de SRI. Así que, si pueden poner en el chat de dónde se están conectando, quisiera ver y saludar a esa hermosa gente. A ver, nos están saludando desde Colombia, Tolúa, Medellín, Cali, de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Nicaragua, listo, ya van conectando, ya estoy viendo, ya estoy viendo, Nicaragua, qué más, qué más, Perú, dónde está la gente de Panamá, de México, de, ok, ya los estoy viendo, listo, Bogotá. Ah, perfecto, pura vida, pura vida a los presentadores de hoy. Listo, gente. Hoy, como todas las semanas, nos gusta hacer un reconocimiento especial a la gente y los ejecutivos que han avanzado en Drangle en esta semana. Así que, vamos a iniciar con eso. Tenemos a, primero, Edgar Serrano, nuevo cuatro estrellas de Guatemala. Felicitaciones, Edgar. A Daniela Galindo, cuatro estrellas, Colombia. Felicitaciones, felicitaciones. Ulises Urruela, de cuatro estrellas de Guatemala. Felicitaciones, Ulises. Gianmarco Celada, cuatro estrellas, Perú. Y tenemos a Marlon Salvador, cinco estrellas de Guatemala. Javier Vázquez, cinco estrellas de Guatemala. Y Álvaro Erevalo, cinco estrellas, Guatemala. Guatemala está haciendo algo bueno. Están saliendo las cinco estrellas, qué bueno. Felicitaciones a todos. Qué buenos, qué buenos avances estamos viendo. Y también me gustaría hacer, este, un repaso de las promociones que tenemos. Voy a pasar a eso. Aquí en Madruga, Dios ayuda. O sea, ese dicho lo hemos estado diciendo por las últimas, no sé, cinco o seis semanas. De verdad, les confirmo que es importante que estén poniendo acción, pero ya. Este, hoy es el último día para que todos los ejecutivos puedan hacer una afiliación de 100 QB para hacer extender el 40%. Aparte de eso, tenemos a la promoción 250 dólares a los que califican a Elevate con un avance de rango entre el 15 de julio hasta el 12 de agosto. El 12 de agosto, déjame revisar mi calendario. Ah, ya es el próximo domingo. Así que hay que actuar, hay que poner acción, hay que hacer esto lo más pronto posible para que puedan tener esos 250 dólares y usarlos para el boleto a Eleo, usarlos en la academia, lo que sea. Pero esos 250 dólares pueden ser tuyos si te calificas ya con un avance de rango. Y tú en el escenario de Punta Cana, ¿cómo puedes ser siendo el top patrocinador de tu país? Si llegas a ser el top patrocinador de tu país, no solamente estás ganando un bono en efectivo de 500 dólares, pero también tenemos segundo puesto de 250 dólares y tercer puesto en 100 dólares. Y si eres el primer, el top patrocinador de tu país, vas a recibir los 500 en efectivo y tiempo en el escenario en la academia de Inspire. Así que hay que hacer esto ya, hay que estar trabajando en eso. Ya se acaba el 19 de agosto esa promoción. Así que no, quiero verlos en la tarima y esos son los anuncios de este domingo. Ahora quiero dar paso a un líder que ha estado con Sri por mucho tiempo y muchos lo conocen como el titán de Sri. El se llama Daniel Chagui, 10 estrellas de Costa Rica y quiero darle paso para que él haga la presentación de los capacitadores de hoy. Así que Daniel, estás ahí. No te escuchamos. Listo, ya estamos. Ahora sí te escuchas. Sí, ya te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Gente linda de Latinoamérica, ¿cómo les ha ido? Les saludo desde Costa Rica. Muy contento, muy contento. Quiero contarles que tuvimos un fin de semana impresionante. Realmente tuvimos la visita de una persona que apreciamos y valoramos muchísimo. Un líder que ha generado un impacto impresionante en nuestro mercado aquí en Costa Rica. El 10 estrellas Edwin Arboleda de Panamá. Con una historia muy impactante. Una persona que realmente a nivel de emprendimiento lo ha hecho todo desde repartir revistas, desde conducir un taxi sumamente viejo por más de 7 años a ser hoy en día una persona que tiene resultados increíbles en esta industria de las redes de mercadeo. Tuvimos una POP con inteligencia financiera que estuvo llenísima. Mucha gente tomó la decisión de unirse a este proyecto después de escucharlo. Y realmente hoy tuvimos una información increíble, increíble que realmente nos inspira y nos da muchísima, muchísima energía para seguir adelante. Estamos muy contentos esta noche por todo lo que está sucediendo. Realmente ha sido un mes súper intenso. Ha sido un mes en donde hemos tenido mucho movimiento, muchas personas nuevas formando parte del proyecto, teniendo muy buenos resultados. Y qué increíble ver cómo Latinoamérica se está uniendo al unísono para 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 realmente llevar este mensaje de salud física y salud financiera a muchísimas familias. La compañía está creciendo a pasos agigantados. Estamos avanzando en muchísimas áreas y tenemos un equipo tanto corporativo como de líderes increíblemente unido en pro de hacer que esta marca sea una marca de un billón de dólares. Y para mí es un placer y un privilegio estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Ya yo llevo algunos años en el negocio. Esto ha sido una oportunidad que a mí en lo personal me ha cambiado la vida. Pero he tenido he tenido el placer de rodearme con gente muy especial. He tenido el placer de poder desarrollar esto con gente muy capaz. Y hoy ustedes van a tener la posibilidad de aprender de ellos. Son personas que para mí realmente han generado un impacto muy importante en mi vida. Y yo sé que el día de hoy ustedes van a tener una información súper, súper valiosa. Nuestro sistema educativo es un sistema sumamente poderoso y es un sistema que está formando líderes en toda Latinoamérica. Y estamos nosotros completamente convencidos y tenemos la certeza absoluta de que si seguimos trabajando en nosotros y seguimos liderándonos a nosotros mismos y siempre procurando crear esa mejor versión de todos y cada uno de nosotros, vamos a tener equipos mundialmente reconocidos y vamos a tener equipos mundialmente reconocidos y vamos a ser la mejor compañía del mundo mundial. Así que quiero, quiero dejarlos en esta noche con el plato fuerte. Quiero dejarlos en esta noche con dos jóvenes, dos personas que realmente se conocen este negocio de la A la Z y son personas que tienen equipos grandísimos. Para compartirles respecto a la primera persona que viene a continuación, él es ingeniero, es un gran amigo, lo conozco desde hace muchísimos, muchísimos años. Ha trabajado en diversas empresas. Cuando conoció la oportunidad de Sri, trabajaba en banca y finanzas en un banco privado muy importante aquí en Costa Rica. Él trabajaba en Scotiabank. Y bueno, es una persona que siempre se ha movido mucho, ha hecho, ha vendido cosas y siempre ha procurado tener un ingreso adicional. Cuando la oportunidad de Sri llega a sus manos, él creyó en la visión de Bill Farley, creyó en su patrocinador, el nueve estrellas de Costa Rica, George Brenes. Y prácticamente sin tener nada, sin tener compañía en el país, sin tener oficinas ni demás, él ha construido un negocio increíble en muchísimos países. Para serles franco, yo que lo conozco en detalle, él tiene un negocio inmenso. Es una de las personas en Costa Rica que actualmente cuenta con mayores líneas de patrocinio. Y él tiene la estructura para ser el próximo triple rubí de Centroamérica. Triple rubí. No estoy hablándoles de un rubí. Él tiene realmente un negocio inmenso, 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 inmenso. Y bueno, es una persona con un carisma increíble. Cuando uno está con él, pues uno pasa sonriéndose porque es un chiste, es un chiste andante. Y realmente, definitivamente a todos nosotros siempre, siempre nos trae muchísima, muchísima alegría. Él tiene negocio en todo Centroamérica. Él es un deportista muy exitoso. Forma parte de, actualmente ha formado parte de la selección nacional de béisbol aquí en Costa Rica. Ahora tiene una pasión que es el golf. Y gracias a esta profesión del network marketing, él ha tenido la posibilidad de practicar todas las mañanas golf. En todo momento está en torneos, en todas las academias. Siempre está jugando en campos de golf muy famosos a nivel mundial. Hoy en día él tiene diversas inversiones. Hoy en día él conduce el carro de sus sueños. Hoy en día él es un apoyo y una ayuda muy grande, muy grande para su mamá, que es su principal razón poderosa. Y realmente es una de las personas con mayores resultados en Costa Rica. Hoy Costa Rica es lo que es gracias a todo el trabajo que él ha hecho. Y definitivamente él es una persona que todos nosotros queremos muchísimo. Ahora, al negocio de Sri Costa Rica, también hay una persona que ha llegado a ser luz. Hay una persona que tiene realmente una energía, una vibra lindísima. Y él ha tenido un proceso de cambio impresionante, impresionante. Definitivamente la persona que era él cuando empezó el negocio, la persona que es ahora, ha tenido un cambio de 180 grados. Él hace el negocio con toda su familia. Y uno al conocer a su familia, a su mamá y a su papá, definitivamente uno se da cuenta la calidad de ser humano, que estas dos personas, su mamá y su papá, han traído a este mundo. Él es una de las personas más queridas por todos nosotros aquí en Costa Rica. Es un gran emprendedor, un gran ser humano. Él tiene 28 años, administrador de profesión. Tiene una carrera de administración de empresas. Trabajaba para el seguro social aquí en Costa Rica. Y él tiene un énfasis en desarrollo y recursos humanos. Entonces, él es una persona con una inteligencia emocional muy grande. Y realmente es de esas personas que cuando comparten contigo y él se va o deja de estar en la habitación o en el lugar donde tú estabas compartiendo con él, tú te sientes muy bien por el hecho de haber compartido con él. Realmente, él también tiene un negocio inmenso aquí en Costa Rica. Él ha sido capacitador internacional. Hace poco estaba entrenando en Panamá. Ha sido host en Academias de Liderazgo. Y Héctor Quirós, también gran deportista, amante de los productos. Y es una de las personas que también tiene muchísimo, muchísimo que enseñarnos el día de hoy. Tanto John como Héctor tienen mujeres lindísimas como parejas. Y, bueno, son personas que definitivamente, definitivamente están enfocados en hacer crecer nuestra marca, enfocados en regalarles a ustedes lo mejor de ellos en esta noche. Así que les pido de todo corazón que abran su mente, que tengan donde anotar, que atesoren todos estos conocimientos y que en la medida de lo posible apliquen, apliquen toda la información que estos dos triples rubis les van a compartir. Así que sin más, los dejo con el 10 estrellas de Costa Rica, John Barbosa, y con el futuro 9 estrellas, Héctor Quirós Chagui. Cuídense mucho. Hola, gente linda de Street Latinoamérica y el mundo. Aquí súper feliz y súper contento de compartir este espacio con una persona que, mejor dicho, la está sacando del estadio. Pero antes, yo quiero agradecerle al corporativo, le quiero agradecer a Daniel Chagui por esa edificación que me hizo y realmente ya ven por qué Costa Rica es uno de los países que tienen una vibra espectacular. Somos gente pura vida. Y bueno, acá tengo a mi amigo Héctor Quirós, que cuando me dijeron, bueno, John, ¿con quién quieres compartir? Hay mucha gente con la que yo podía compartir, pero Héctor Quirós ha llegado todos estos meses, mejor dicho, a pegarse como, mejor dicho, una persona que quiere salir adelante, que la quiere sacar del estadio. Entonces, mi amigo Héctor tiene información muy valiosa, muy valiosa. Y bueno, yo creo que acá todo el mundo quiere saber cómo ha sido su proceso, cómo ha sido su historia, antes de entrar con la carnita, mejor dicho, de lo que vamos a tirar hoy en este webinar. Hola, mi gente linda de Latinoamérica. ¿Cómo están? Aquí la verdad súper feliz, contento, súper, súper emocionado. La verdad es que ha sido algo muy, pero muy bonito esta invitación. De verdad que estar con John, con Dani aquí, en el lugar de Dani, realmente uno lo llena muchísimo de energía, lo llena muchísimo de visión. Y bueno, definitivamente lo que vamos a vivir en estas próximas seis horas, vamos a tener definitivamente una carnita, ¿cierto, John? Así es. Otro nivel. No, de verdad que realmente la vamos a pasar bien, pero bien bonito. Y parte de lo que les vamos a ir compartiendo ha sido nuestro proceso, mucho de lo que hemos vivido con esta hermosa oportunidad, cómo nos hemos desarrollado. Y bueno, definitivamente cuando yo arranco el proyecto ya hace casi cinco años, estoy súper contento, súper emocionado, porque en menos de un mes cumplo cinco años en esta hermosa oportunidad de ser donde me he podido desarrollar, donde he podido cambiar muchísimos hábitos, donde he podido formarme como un mejor emprendedor, donde he podido formarme como un mejor ser humano, poder impactar en mi familia, poder impactar en muchísimos amigos. Y realmente lo que me encanta de esto, al final del camino, al final del proceso, es en la persona que te empiezas a compartir, a convertir. Y ojo, eso es lo que nos vamos a compartir ahorita. Yo quiero que ustedes en este momento vean estas fotos. Estas fotos son fotos mías. Las primeras que están ahí son fotos de hace más de seis, siete años. Más de seis, siete años donde obviamente yo aquí no estaba en la compañía y mis hábitos, mis amigos, eran personas muy, pero muy diferentes y que obviamente personas que en algún momento me restaban mucha energía y que también en algún momento me hicieron tomar algunas malas decisiones, porque como quien dice, uno es el promedio de las cinco personas de las cuales uno más se rodea. Y quiero que vean esa primera foto ahí. Realmente cuando fui a comprar ese carro, ese es un Nissan V13, un Nissan Sentra 1993. Y cuando lo fui a buscar al concesionario, me acuerdo que fui y dije, bueno, sí, por favor, necesito el carro que se parezca más al de Vin Diesel o al de aquí, al de Rápidos y Furiosos. Y realmente ese fue el carro que me muestran y yo dije, ese es mi carro. Realmente un carro que cuando lo vi, definitivamente me enamoré y yo hoy veo ese carro y digo, bueno, qué carro tan feo compré en ese momento. Pero bueno, realmente logré tener en ese momento esa meta, logré comprar mi carro. Obviamente ese carro es reflejo de lo que yo en ese momento pensaba, es reflejo de lo que yo realmente era. Y definitivamente hoy este negocio me ha enseñado a tener otro estilo de vida, me ha enseñado a tener otros estándares. Y como dice Anthony Robbins, eleva tus estándares. Y en algún momento este negocio a mí me ha dado la posibilidad, me ha dado la oportunidad también de poder elevar esos estándares y poder acceder a otro tipo de vehículos, poder acceder a otro tipo de lujos que yo en la vida, a mis 28 años, me hubiese imaginado. Ustedes pueden ver ahí la diferencia. De Héctor a los 21, 22 años al Héctor en ese momento a los 26, 27 años. Después la otra foto son tres personas con las cuales yo compartía en mi niñez, en mi infancia, que realmente al crecer empezamos a tomar caminos distintos. A pesar de que yo en una familia de muy buenos valores, a pesar de que yo en una familia realmente muy, pero muy unida, yo en algún momento del camino empiezo a desorientar de ello. Y bueno, esas personas que ustedes ven ahí empezaron a tomar también otro tipo de caminos que a mí también me empezaron a jalar. Y bueno, la primera persona que ustedes ven ahí en algún momento tuvo una situación bien complicada a nivel familiar. Otra persona que ustedes ven por ahí, el de la esquina de negro, tuvo un accidente complicadísimo. Una persona estuvo en riesgo, otra persona muere en el accidente. La otra persona igual, un desorden en temas de familia. O sea, realmente personas que en ese momento era mi círculo íntimo. Económicamente todos súper complicados, cero crecimiento personal, cero metas, cero sueños, cero objetivos. Realmente ni siquiera sabíamos para dónde íbamos. O sea, ya habíamos llegado. Y realmente ustedes, la foto de abajo, ahí estoy compartiendo con Willy, con Dani. Y eso fue en una academia de liderazgo. Y yo le digo a la gente, o sea, si una persona como nosotros hemos tenido la posibilidad de empezar a transformar nuestras vidas, realmente cualquier persona que hoy esté viendo este webinario también lo puede hacer. Que lo que uno tiene que tener es fe, decisión, sueño, y parte de lo que vamos a ir compartiendo en este webinario. Pero que definitivamente es un hecho que este negocio no lo transforma, es una realidad absoluta. Y la otra foto que ustedes ven ahí, realmente, bueno, es un proceso que he tenido con John. En ese tiempo me le he pegado, como le iba a decir ahora, le iba a decir como una garrapata, pero bueno, no le salió. Y definitivamente hemos pasado algo muy, pero muy bonito. Realmente John es una persona que a mí me ha enseñado muchísimo. Es un mentor también para mí. Es una persona que ha pasado un proceso y que nos demuestra a cualquier persona que realmente las metas y los sueños uno los puede alcanzar. En ese momento, cuando ustedes me ven a mí en la primera foto, yo ahí apenas tenía 20, 21 años. Y si yo hubiese seguido llevando esa vida, posiblemente hoy tuviera otro estilo de vida completamente diferente. Lo único que yo pensaba era irme de fiesta, salir, de verdad que sin metas, sin sueños, sin objetivos. O sea, que realmente yo estaba muerto en vida. Porque si uno no tiene sueño, definitivamente uno está muerto en vida. Así que, bueno, esto ha sido compartido con John jugando golf. Y lo último que les quiero compartir antes de casi pasarle el pase a John y arrancar es que básicamente yo también he tenido un proceso. Y yo molesto con la gente. Y yo le digo a la gente, bueno, yo no era así de lindo hace 5 años. En serio. O sea, yo una peope me paro y yo le digo, en serio, yo no era así de lindo hace 5 años. Y de verdad, ahí están las pruebas. Realmente la primera foto que ustedes ven ahí a mí me molestaban. Y me decían que yo tenía un cuerpo así, mejor dicho, que hasta quedaba tristeza. Y realmente eso a mí me retó. Porque siempre he sido una persona de reto. Siempre he sido una persona de asumir muchísimas cosas. Y cuando a mí me empezaron a molestar, yo dije, listo. Aquí el tema es meterme a un gimnasio. Aquí el tema es empezar a hacer ejercicio. Aquí el tema es convertirme en producto del producto. Y, bueno, esa primera foto que ustedes ven ahí, que sale el fondo verde. Ese momento yo tenía unos, vamos a ver, tal vez unos 3, 4 meses de haber empezado a hacer ejercicio. Obviamente no se notaba absolutamente nada. Pero, ojo, esa foto fue en 2016. Esa foto fue en 2016. ¿Qué quiere decir? Que la foto de mayo lleva dos años, dos años, donde posiblemente muchas veces la gente dice, no, qué proceso tan lento. Yo a veces voy al gimnasio y yo molesto. Y yo digo, no, mejor dicho, todavía no se nota como yo quisiera. Pero, bueno, es un proceso. Es un proceso. Nada en la vida es fácil. Por eso hay que disfrutar el proceso. Y la otra foto que ustedes ven ahí, bueno, yo siempre molesto también, que es el tema de las cejas. Ha tenido un antes y un después de esas cejas. Definitivamente eso ha sido la mala, que es la mala que hace casi que milagros. El 3NEW Z1000 de 3NEW. Y de verdad que realmente esta compañía a mí me ha dado muchísimo. ¿Por qué? Porque yo sé que tal vez ustedes ahí ven el resultado físico. Pero a nivel mental tuvieron que pasar ciertas cosas. ¿Para qué? Para que yo empezara a actuar diferente. Para que yo empezara a tomar decisiones diferentes, hábitos diferentes y poder llegar a convertir algunos resultados súper diferentes. Y eso es lo que yo más le valoro a este negocio. Es lo que yo más le valoro a esta compañía, que es la congruencia, que es la integridad que realmente hace que las personas después de un tiempo, si se comprometen con lo que realmente es, uno realmente tenga resultados donde sea que uno los quiera tener en salud, en crecimiento personal, en temas económicos. O sea, realmente uno lo puede llegar a alcanzar. Así que hay una parte que a mí me encanta de este negocio, de que uno definitivamente se empieza a rodear con personas que hacen que las cosas pasen. Y desde el día número uno, yo me le empecé a pegar a personas como Daniel Chau y como John Barbosa, y que realmente ellos han tenido una historia de éxito. Y John, a John se le conoce como el hombre del proceso. ¿Por qué? Porque este man definitivamente ha sabido lo que es perdurar, lo que es hacer que las cosas pasen para empezar a tener algunos resultados que muchísimas personas en toda Latinoamérica a nivel mundial desearían tener. Así que yo quiero dejarles en este momento a mi amigo John Barbosa, que les cuente cómo ha sido parte de ese proceso para entrar en materia. John. Bueno, definitivamente la historia de Héctor es una historia que impacta mucho a las personas, pero sobre todo inspira. Y bueno, a mí me preguntan cómo ha sido el proceso, cómo ha sido la historia, por qué es que uno tiene resultados después de haber alcanzado cierto tiempo. Y una de las cosas que cuando yo me senté a escuchar a George Burns, George me dijo, vea John, de una vez le voy a decir que este negocio lo va a hacer con o sin usted. Y el día de mañana usted se va a arrepentir no por hacerlo, sino por no hacerlo. O sea, páseme la tarjeta y después le explico qué vamos a hacer, porque no le entendí nada. Pero cuando me estaba hablando en las primeras filminas o en las primeras cosas es que detrás de la marca hay una persona muy reconocida a nivel mundial y es el señor Bill Farley. Bill Farley ha hecho marcas billonarias y yo me puse a preguntar, bueno, yo nunca he estado en una marca billonaria del señor Bill Farley. Hoy voy a tener la oportunidad de emprender una marca nueva que él está posicionando y que también el objetivo es hacerla billonaria. Entonces yo sé que muchas personas quieren tener a Bill Farley ahí de lado. Yo sé que muchas personas ya lo han conocido, han hablado con él y cuando usted lo escucha y cuando usted le pide un consejo, él siempre está anuente a que a que tengan ustedes un resultado. Entonces saben que detrás de esta marca está esa persona que mejor dicho de este barco no lo baja nadie. Y lo he visto cuando el negocio ha bajado un poquito, que el hombre está como mejor dicho como una lechuga de fresco porque dice yo he hecho negocios durante toda mi vida, John, y algo que yo he entendido es que todo es un proceso. Pero qué es lo que yo entendí al principio? Que cuando yo me matriculé en la universidad, sabía que tenía que durar cinco años aproximadamente para sacar un título. Ese era el objetivo y la meta principal cuando yo me matriculé. Cuando yo llegué y entré entre por dos razones. Número uno, porque entendí que tener un plan B no es opcional, es obligatorio. Y número dos, porque andaba buscando cómo salir adelante, cómo tener mis ingresos adicionales. Entonces dicen que el que busca encuentra y Dios pone las oportunidades y depende nosotros lo que hagamos con ella. Hoy soy una persona súper agradecida con Dios por darme esta oportunidad, pero sobre todo muy agradecido con George Brenes por haberme dado esta oportunidad y haber confiado en mí. Él puso el 50 por ciento y yo puse el otro 50 por ciento. Entonces yo dije si yo duré cinco años y medio para sacar ingeniería industrial y literalmente no estaba ganando lo que yo quería ganar, yo voy a darle a este negocio, a este proyecto, la visión de ganarme dentro de unos tres, cinco años el 10 por un equipo que hace aproximadamente unos 40 mil, 50 mil dólares. O sea, 4 mil, 5 mil dólares al mes que nunca me los había ganado. Gracias y por fortuna de un proceso, de una historia y por cosas que yo obviamente me enfoqué. Todo eso se adelantó, tal vez no por mes, sino que por semana. Entonces tú sabes que en el proceso de estudiar, de aprender, de crecer, tiene que saber uno que uno no es un producto terminado. O sea, todos los días uno aprende. Entonces, cuando usted sabe eso en los negocios, tienes que saber que no siempre está arriba y no siempre está abajo, que muchas veces uno se mantiene mucho tiempo arriba, pero también se mantiene muchas veces abajo. Entonces tienes que saber que si usted falla en algún detalle, si a usted el negocio se le cae, es muy normal. ¿Por qué? Porque siempre estamos aprendiendo. Tú vas a determinar tus resultados por lo que estás aprendiendo, no porque lo que sabes. Sí es algo valioso lo que tú sabes durante todo este proceso, pero tienes que saber que van a haber altos y bajos. No todo el mundo va a decir que sí. Es más, Sri es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para Sri. Hoy tuvimos un super training con Edwin Arboleda, que mejor dicho, hoy la sacó del estadio. Y bueno, este fin de semana estuvo espectacular. Yo que ya tengo cinco años de conocer a Edwin Arboleda, he visto todo su proceso, he visto toda su historia, he visto cómo se ha bajado de peso, cómo ha cambiado su salud física, sus ingresos, verlo ya como el millón de dólares es definitivamente un ejemplo para muchas personas. Y bueno, ¿por qué a mí me dicen el hombre del proceso? Porque a pesar de que nosotros no teníamos nada, nadie nos sacó de este negocio. Yo me acuerdo que en el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, las personas tenían un rango, dos rangos, tres estrellas, cuatro estrellas. Y yo decía, ¿en qué momento voy a tener mi rango de una estrella? ¿En qué momento voy a empezar ya a ver el pin que yo tenía en cero estrellas con una, dos, tres estrellas? Y los únicos pines que yo le apuntaba desde que yo empecé a desarrollar este proyecto fue el de una estrella y cuatro y diez estrellas. Así que nueve meses para tener un rango de una estrella, diez meses para alcanzar el rango de dos estrellas, once meses, tres estrellas y año y medio, cuatro estrellas. Yo me acuerdo que ese día que íbamos a cerrar ya mes de julio, Daniel Chagüey, domingo, mediodía, me llamó y me dice, John, le faltan 800 dólares para llegar al rango de cuatro estrellas. Antes los paquetes de 500 y de mil no tenía ningún punto de atractivo como hoy. La ventaja al 30 por ciento antes no existía. Entonces no había un enfoque por parte de nosotros de cerrar paquetes de 500 o de mil. Yo decía Chagüey, son las 12 mediodía, un domingo, faltan 800 dólares para buscar entre todos. Y me dice John, usted puede. Bueno, ¿a quién voy a llamar? Llame hasta el perro del vecino para que usted llegue al rango de cuatro estrellas porque dentro de dos semanas vamos a ir a la primera academia de liderazgo ahí en Bogotá, que iba a ser la segunda a nivel mundial, pero hoy era la primera mía como invitado por Daniel Chagüey. Y me dice John, si usted no califica cuatro estrellas, usted no se puede ir conmigo a Villa de Leyva, Bogotá. Y yo dije, bueno, tocó y empecé a llamar a todo el mundo. Empecé a decirle a las personas que consumieran que 200 dólares, que 100 dólares. Muchos me decían John el domingo, llámeme mañana, llámeme el martes, llámeme el miércoles. Pero ya cuando eran como a las 7 de la noche, ya me faltaban 450 dólares aproximadamente. Y yo dije, no, aquí el tema es pedir. Y le dije a la gente, vea, hay un premio por haber llegado a cuatro estrellas y es un crucero. Así que cómpreme cuatro botellas. Y pero John, mejor mañana nada. Pásenme la tarjeta. Y así llegué al rango de cuatro estrellas. Entonces nada más es de persistencia y resistencia. Pero bueno, yo creo Héctor, que muchos han escuchado la historia de nosotros y en YouTube se escucha historias. Pero acá en algo que yo siempre digo es que uno se tiene que disfrutar el proceso. Y para eso nosotros hemos hecho una capacitación. Mejor dicho que la vamos a sacar del estadio. Y en este proceso usted sabe que puede llegar el primer año y generar unos tres mil, cinco mil, diez mil, veinte mil dólares y tener un resultado positivo y todo súper bien y todo muy bonito. Pero entiendan que hay personas que han llegado a los volúmenes de ganancias que en la vida se han se han podido generar. Yo llegué al primer año a generar 978 dólares, segundo año 39 mil dólares, seis años llegué al volumen de un millón de dólares. Entonces, ¿vale la pena? Por supuesto que sí. Entonces vamos dándole forma a esta capacitación para que usted sepa que después de un proceso usted tiene que saber cómo lo vamos a disfrutar. Y para eso yo quiero que usted ponga mucha atención a estos 10 tips que usted tome. Mejor dicho, nota papel y lápiz y ponga esos 10 tips y se los grabe. ¿Para qué? Para que el día de mañana usted diga por haberme disfrutado ese proceso. Hoy soy una persona de un millón de dólares. Entonces, dígame, Héctor, cuéntemelo todo. ¿Qué se siente ser una persona de un millón de dólares? Más o menos así sin pelo, pero bueno. No, chico, la verdad que en serio, realmente lo que vamos a compartirles acá es una muy, pero muy bonita información que ambos hemos desarrollado y que a lo largo de estos 7, 8 años, casi 5 años hemos aprendido y entendido que siguiendo estos tips, que siguiendo este plan, definitivamente tenemos la posibilidad de apegarnos al sistema y poder disfrutar este maravilloso proceso. ¿Hasta qué? Hasta que la meta se cumpla. Así que realmente un primer pilar muy, pero muy importante es tener la fe. Y yo siempre le digo a la gente, uno muchas veces yo, cierto, uno muchas veces habla de la fe y de que tenemos que tener la fe, pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué significa tener fe. Y fe lo que significa es, es tener la, es saber la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, realmente es algo de visión, es algo que tú tienes que tenerlo claro, es algo que tú sabes de qué va a pasar. Pase lo que pase, no importa si el momento está complicado, no importa si los volúmenes en este momento no se están dando, no importa si no importa que en este momento estás presentando, presentado y tal vez el resultado no se está dando, pero definitivamente lo estás haciendo con fe. Y es porque tú sabes de que en algún momento todo se va a acomodar y el tema se va a dar. De hecho, hay una frase que me encanta, John, que dice que la parte más oscura de la noche es justo antes del amanecer. Y realmente uno muchísimas veces por la falta de fe es que en algún momento tiramos la toalla, es que empezamos a ver borroso el camino y que definitivamente uno deja de creer, deja de creer en que tú lo puedes lograr, deja de creer en que realmente el negocio te puede sacar adelante. Y es algo que yo he entendido desde el puro, puro inicio. Sri es un negocio súper, súper bondadoso. Yo he tenido momentos donde tal vez yo he estado presentando, presentando, presentando y digo, pues madre, en qué momento va a salir y llega una persona y esa persona hizo un volumen y se dio algún rango. Así que realmente el tema de la fe es algo muy, pero muy poderoso que cada uno de nosotros tenemos que cultivar día tras día. John? No, y específicamente la gente dice, bueno, John, pero es que en qué momento van a llegar a las personas? En qué momento van a tener los resultados? Yo digo, bueno, la fe es lo último que se pierde. Y yo siempre le digo a muchas personas que tú tienes que tener, tener fe no para terminar de desarrollar el proyecto. Tú tienes que tener fe de dar ese primer paso. Tú tienes que creerte, creértela, que tienes la capacidad para sacarla del estadio. Porque si hay personas que lo han hecho, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Y esa es una pregunta que antes de acostarse, usted se la tiene que hacer. Bueno, si hay personas que han sacado, la han sacado al estadio, tienen los resultados y hoy están haciendo cosas diferentes, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y bueno, acá en no nos vamos a meter mucho con el tema de religión, con el tema de crecimiento en la parte de citas bíblicas y todo el tema, pero yo sí quiero invitar a las personas que se peguen a algo. ¿Para qué? Para que vayan creciendo, que vayan agarrando la convicción de que pueden llegar a alcanzar algo. Pero algo que a mí me mantiene Héctor todos los días es el sueño. Y no es el sueño de dormirse ahorita, es el sueño que lo va a hacer mover las nalgas todos los días. Y yo quiero que usted sepa que los sueños dejan de ser sueños cuando se hacen realidad y están hechos para que usted los pueda cumplir. Porque cuando uno tiene un sueño, uno tiene un motivo y cuando usted tiene un motivo, usted tiene una acción y cuando usted tiene una acción va a tener un resultado. Entonces, si yo te digo Héctor, bueno, este vehículo puede llegar a alcanzar muchas cosas, pero sobre todo, todos los sueños que te has puesto en la cabeza, ¿Cuál sería un consejo que le des a las personas para que nunca dejen de soñar? De hecho, cuando yo arrancó este negocio, mi sueño era viajar. O sea, yo nunca en la vía me había montado un avión. De hecho, mi casa, o sea, la economía era tan limitada que realmente yo, mi primer viaje fuera de Costa Rica, fuera de Costa Rica, lo hice a mi hermano país, que sé que hay muchísimos ahorita nicaragüenses conectados viendo este, este entrenamiento que he hecho un saludo para todos allá y agarré una moto que le sonaba todo menos el pito o la bocina. Y agarré esa moto y me fui para Nicaragua y yo mejor dicho yo, usted no se imagina cómo yo llegué allá a Nicaragua, no podía ni caminar, las piernas, las piernas me temblaban, yo de vuelta ya quería tirar esa moto aún ahí al lado de la calle. Y realmente el sueño, cuando yo arranco en este negocio, mi sueño era poder viajar, mi sueño era poder conocer muchos países. Cuando yo estaba trabajando en el gobierno, yo siempre le decía a la gente, yo me voy a ir de aquí, yo me voy a ir de aquí, yo me voy a ir de aquí, porque realmente yo me visionaba. En ese momento, mi mentalidad era irme a trabajar a una transnacional para que me mandaran a viajar por el mundo. Entonces, cuando yo veo en ese papel, en ese blog que tenía la posibilidad de viajar, yo dije, Dios mío, este es mi sueño y este sueño se está convirtiendo en una realidad. Entonces, cuando yo entro a Astrid, yo me mentalicé en ese sueño. Y el primer consejo que yo les doy a ustedes con base al sueño es que lo tengan muy presente, que ojalá lo vean todos los días, que lo tengan presente en su mapa de sueños, que realmente lo estén recordando siempre, porque el cerebro piensa en imágenes. Y entonces, yo realmente me visionaba, me visualizaba viajando sentadito en ese avión. Y justo a los cuatro meses, vean lo que es el poder de tener ese sueño clarito. A los cuatro meses de yo haber entrado a Astrid, se me da la oportunidad de ir a mi primera academia liderado, que fue en el hermoso país de Perú, donde nunca me había montado un avión. Y cuando yo llegué a ese montón de personas, yo volví a Costa Rica y yo le dije, papi, no estamos solos en el mundo y gente afuera. O sea, realmente fue un tema, un tema súper, súper bonito, donde el sueño realmente a mí me hizo vivir cosas diferentes. Y ese sueño, ese sueño que hoy se mantiene. Tal vez hoy mi sueño no es solamente viajar a dos, tres países. Tal vez hoy mi sueño es conocer el mundo, es visitar otros países, pero siempre ten presente de que el sueño empieza a modificarse. El sueño siempre se empieza a hacer más grande, ¿por qué? Porque tu nivel de conciencia también empieza a aumentar, pero el consejo específico es, ten ese sueño presente y velo todos los días, porque recuerda que el cerebro piensa en imágenes, John. No, y cuando uno habla de sueños con las personas del común denominador, muchas veces vas a recibir una burla, una crítica, tal vez te van a juzgar, porque son personas que no tienen sueño. De hecho, la riqueza pertenece al 1% de la población mundial y los sueños se cumplen con ese 1%. Entonces, si tú sabes que algún día vas a poder alcanzar ese sueño que siempre te ha pasado, mejor dicho, te ha quitado el sueño literal de todas las noches, va a llegar un momento donde lo vas a poder cumplir. Uno de mis sueños era tener un carro con aire acondicionado, imagínense, porque tenía un carro religioso. Yo me acuerdo que el primer carro que tuve después del religioso era un Suzuki Swift. Pero yo quiero que John sepa, ¿verdad? De que ese carro religioso hoy ya no es, bueno, si también es religioso, porque la gente dice, Dios mío, cuando lo ve pasar. Pero, John, ¿por qué tu carro anterior era un carro religioso? Cuéntanos. No, porque cada vez que yo lo iba a arrancar o cada vez que lo iba a encender, yo decía, Dios mío, que me encienda, por favor. Y cuando yo decía, ¿ah? Que frenen. Entonces, yo decía, no, increíble, ese tiene aire acondicionado, va a ser mío, yo puedo estar aquí, mejor dicho, voy a estar feliz y contento. Y la persona, primer persona que yo me encontré después de haber sacado el carro, que no era de agencia, sino que ya había sido cancelado, fue a Daniel Chawi, que yo llegué y me dice, felicidades, brother, me da un abrazo, y me dice, ese sí tiene aire acondicionado, le digo, sí, ¿por qué? ¿Cómo supo? Me dice, porque tiene la cara fría, fría. Entonces, son cosas pequeñas, pero que lo hacen moverse a uno todos los días. Hay personas que dicen, no, mi sueño es la paz mundial, no, primero empiece con la paz de la casa, primero empiece con la paz del barrio, primero empiece a llevarse con las personas, tenga sueños, tal vez, un poco más tangibles, para que después usted pueda alcanzar los intangibles. Tienen que ir paso, paso, paso por paso, paso, baby steps, como dice Tony Robbins. Y de hecho, John, hay algo que a mí siempre me gusta compartir muchísimo del sueño, porque realmente el sueño es lo que a ti te da la energía, lo que te da la energía para seguir trabajando, lo que te da la energía para seguir haciendo que las cosas pasen. Y realmente cuando tú ves que una persona empieza a mirar a otro tipo de negocios, o otro tipo de industrias, o deja de hacer lo básico, definitivamente es porque deja de soñar. Cuando tú tienes el sueño claro, tiene la energía, pero si tú no tienes ese sueño claro, empiezan a haber decepciones en el negocio. Y esas decepciones pueden ser de que tu upline se fue del negocio, tu mejor amigo se fue del negocio, y entonces tú tal vez esas decepciones las empiezas a traspasar a dudas. ¿Por qué? Porque ahí dices, no, ¿será que tal vez esto era lo mío? ¿Será que soy bueno haciendo este negocio? ¿Será que tengo las habilidades necesarias para llegar a ser 8, 9, 10, triple U y esta compañía? ¿Será que tengo las habilidades para construir una gran organización? Y al final del camino, esas dudas, ¿en qué se empiezan a hacer? En un montón de distracciones. Y es ahí donde el montón de personas, tú las ves, no, mejor dicho, viene esto, viene lo otro, voy aquí, a pesar de que tenían un sueño, y a pesar de que en algún momento, dijeron, no, aquí, mejor dicho, me quedo, y bueno, ustedes saben cómo es el tema, pero cuando ustedes ven a una persona así, ya saben por qué es, porque ha dejado de soñar, ¿qué tiene que volver a hacer? Encausarlo en el sueño. Ahora, cuando uno empieza a desarrollar este proyecto, y uno quiere compartirle la visión a muchas personas, y principalmente a los seres queridos, a los amigos, a los familiares, mejor dicho, a los compañeros de trabajo, y empieza el familiar a decirle, no, eso no sirve, eso no funciona, porque eran cosas que a mí me decían, vea, John, ese producto ni sirve, porque tampoco le ha sacado pelo, o sea, son cosas que a uno lo juzgan. A mí no le, a mí no le me sacó muchas cejas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, ese tip, no es quien le presenta, sino a quien firmas, porque en redes de mercado, la persona que menos piensas, es la persona que la va a sacar del estadio, es la que te va a llevar a los niveles más altos. Yo llegué a un momento de frustración, donde yo le dije a uno de los líderes, y le dije, le he presentado a mis amigos, le he presentado a mis, a las personas con las que yo salgo los fines de semana, personas que, mejor dicho, yo paso que más tiempo con ellos que con la familia, me dicen que no, yo veo gente que son vendedores de carros, que son unos cracks, son demasiado buenos en ventas, y me dicen que no quieren desarrollar este negocio, que no se ven en esto, y yo digo, o sea, si ellos que son buenos, ¿por qué? Las personas, o sea, ¿a quién le voy a contar? Si ellos me dicen que no, pero un consejo que esa persona me dijo fue, John, dime una cosa, ¿alguna vez esas personas te han ayudado a ti a salir adelante? ¿Algunas personas de esas que las has presentado, han trabajado contigo, o te han presentado un negocio millonario? ¿Alguna de esas personas van a cumplir tus metas, tus sueños, van a poder pagar un plato de comida diferente en tu casa? Y yo dije, no, nunca. Entonces, ¿de qué te preocupas? Si esas personas están ahí por una razón, y es tal vez para darte un pilar para que tú salgas adelante, porque el día de mañana cuando tú tengas resultados, vas a decirle, te lo dije. No, y realmente eso que estaba compartiendo, John, a mí me encanta porque en el momento que ya tú empiezas a presentar y a presentar y a presentar, aparte de que desarrolles la habilidad, esa persona que tú traes al negocio, que posiblemente ni siquiera te imaginabas que esa era la próxima persona con la cual tú ibas a trabajar, realmente empieza a hacer cosas extraordinarias en tu equipo. Y ahí es donde yo les voy a dar un tip. Aprende a trabajar con los desconocidos. O sea, tú no sabes cuál va a ser la persona, porque a mí muchísimo, todos mis amigos se volvieron de mí. Todos mis amigos me decían, no, ¿dónde están? Que las 10 estrellas, que esto, que lo otro. Todos mis amigos me hacían bullying por Facebook, subían fotos, fotos mías en fiestas donde yo ni siquiera estaba. Uno de ellos se ponía un par de cintas aquí, se las pintaban de negro y decían, bueno, ahí está Héctor en la fiesta. Me hacían bullying por Facebook y cuando yo llegaba a las fiestas, cuando yo llegaba a la casa de ellos, muchos de ellos me decían, bueno, ahí viene el de las pirámides, no sé qué. O sea, realmente yo recibí un bullying y no solamente por mis amigos, en algún momento temas familiares de más. Pero cuando yo aprendí a trabajar con los desconocidos, personas que conocía en medio de tal vez lugares donde jamás hubiese pensado conocer una persona, el negocio empezó a caminar. El camino realmente se empezó a tornar muchísimo más sencillo, porque tú no sabes qué persona es tu próximo 10 estrellas. Por eso te tienes que mantener enfocado metiendo el balde, metiendo el balde, metiendo el balde, buscando piedritas todos los días doradas. Pero tú sabes una cosa, Héctor, que hay personas que entran y lo escuché hace poco en una presentación como inversionistas. O sea, meten el dinero, no hacen nada y esperan que Street les dé un resultado. Pero con esas personas que entran como inversionistas, ¿cómo yo trabajo? Que me den por lo menos una lista de 3, 4, o 5 personas. Porque si ese no va a trabajar, tal vez tiene una o dos personas que la van a sacar del estadio y van a tener excelentes resultados. Entonces, no te preocupes tanto por estar jalando a la gente, no te preocupes tanto por estarle rogando a las personas que trabajen para que recuperen la inversión. Si ya la recuperaron desde que entraron, porque están recibiendo un producto a cambio. Entonces tienes que saber que ahí afuera hay personas así buscando oportunidades que todos los días pela rodillas viendo para arriba diciendo Dios, mándame una oportunidad para salir adelante. Y ahí es donde usted llega con la hoja de presentación y dice a tus súplicas. Aquí me asomo. Así que paquete 500 o paquete. Pero bueno, acá en un punto que la gente sabe, pero muchas veces no lo aplica, es tener un ritmo de trabajo. Todo en la vida. Para que tengas un resultado, tienes que tener un ritmo de trabajo. ¿Por qué? Porque no es de la noche a la mañana. No es que mañana dices me voy a comer el mundo y mejor dicho, el primer pedazo te cae mal, te mando al baño y dejas de hacer es fin. Entonces tienes que saber que todos los días tienes que tener un ritmo de trabajo establecido. Hoy una socia me decía John, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hacía usted cuando era empleado y trabajaba en es fin? Yo decía usted almuerza todos los días. Sí, usted cena todos los días. Sí, usted desayuna todos los días. Me hace sí, claro, pero cuál es el punto John? Que usted agarra tiempo para desayunar, para almorzar y para cenar. Y así que si usted tiene el tiempo para hacer esas cosas que son básicas para mantener su vida, obviamente alimentándote, ¿por qué no agarras tiempo para tus metas y tus sueños? Y puedes tomar de uno a dos, tres horitas después del trabajo, unos 20 minutos en llamadas. Yo hace poco leí un libro que de hecho con Héctor, que tenemos un libro, un grupo de crecimiento que son unos cracks los que están ahí en ese grupo, y uno de los puntos súper importantes es que si usted considera que eso es una oportunidad que a usted le va a dar, la libertad financiera mínimo, mínimo al día, tiene que ser tres llamadas mínimo, mínimo, mínimo al día. Y eso uno puede durar unos 10, 15 minutos haciendo esas tres llamadas, pero mejor dicho, casi que tirando la pop por teléfono. Entonces, dime Héctor, ¿por qué es tan importante? Y sabemos que sos una persona súper trabajadora, que de lunes a domingo estás dando presentaciones, estás dando home meeting, estás con las personas, no descansas, yo a veces veo a la una en la mañana todavía tirando una pop. Entonces, dime por qué es tan importante, qué es lo que hace a ti moverte todos los días, que esto no sea más bien pasajero, sino que sea una obligación, porque estás demostrando que hay que tener un ritmo de trabajo. Sí, definitivamente el tema del ritmo de trabajo. Bueno, ustedes saben, es el quinto paso del plan de acción. Y cuando yo arranco el negocio, cuando yo arranco el negocio, a mí lo primero que me dijeron fue, Héctor, si usted quiere tener éxito, si quiere tener éxito en este negocio, ¿qué tiene que hacer? Ver muchísima, muchísima gente. Yo al principio yo hablaba malísimo, presentaciones, las personas iban a mitad del camino, cierres, no sabía ni siquiera cerrar. O sea, realmente ese proceso me enseñó a mí que tenía que desarrollar una habilidad. Y la única forma de desarrollar una habilidad, ¿qué es? Es la repetición. Entonces, desde que yo arranco en el negocio, yo dije, tengo que meterle candela, tengo que meterle vuelo a esto. ¿Por qué? Porque obviamente en mi sueño también he estado en convertirme a los mejores, alcanzarme a estos sueños objetivos. Y realmente yo sabía que esa acción en algún momento me iba a dar réditos. Ahora, el tema del ritmo de trabajo es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Dependiendo, sí, de la meta y el sueño que tú tienes. ¿Por qué? Porque hay personas que a mí me dicen, Héctor, no, la verdad es que yo solamente quiero crecer como persona. Buenísimo. Si solamente quieres crecer como persona, ¿qué tienen que hacer? Leer libros, escuchar audios, nada más, ir a los eventos, punto. Si una persona dice, bueno, yo quiero ser 10 estrellas, ¿qué hay que hacer? POPs, 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 plan de acción, a lo que uno tiene como meta y sueños. Ahora, es muy importante utilizar las herramientas que uno tiene en la compañía. Ahorita tenemos la hoja Focus, Focus al 100 todas las semanas, donde realmente uno mide su productividad y que esa productividad, obviamente, como este negocio es un tema de liderazgo, el liderazgo es ejemplo. Entonces, las personas que hacen, ok, listo, esta persona está ayudando, está metiéndole, haciendo que las cosas pasen, definitivamente voy a hacer exactamente lo que inspira a la gente. Entonces, desde muy temprana edad en este negocio, yo entendí que el tema del ritmo de trabajo iba a ser crucial si yo quería pasar la prueba en SRI. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que mejorar muchas habilidades y tenía que construir un negocio. Yo he visto personas, por ejemplo, que trabajan todos los días en pro de qué? De su trabajo. Buenísimo. ¿Por qué si dedicamos 10 horas, 12 horas al día a nuestros trabajos? ¿Por qué no dedicarle una o dos horas diarias a construir nuestros sueños? Si de todas formas tenemos que trabajar, ¿por qué no hacerlo en pro para construir las metas, sueños y objetivos que tenemos como ser humano? Entonces, parte de la clave es que ustedes saquen su horario, tachen los momentos donde no pueden dedicarle al negocio y a partir de ahí ustedes le empiecen a meter candela. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes tal vez no van a estar motivados. Uno no siempre está motivado, pero si uno aprende a ser disciplinado y empieza a trabajar constantemente y tal vez te cancela una POP, pero otro amigo te llama y te dice, hey, bro, ¿qué siento? Esa persona, tú le dices, no, no, ahorita, madre, me ayudas con una presentación. Yo, yo voy de una a hacer la presentación porque sé que en ese momento me recargo energía con la persona nueva que viene arrancando en el negocio, apoyo, desarrollabilidad y al final del camino estoy cumpliendo con mi tarea diaria. Así que realmente el ritmo de trabajo tiene que meterle candela. Si quieren alcanzar grandes resultados en la compañía, yo se lo juro que a mí el ritmo de trabajo lo que ha hecho es darme habilidades y aparte de eso algún resultado. Así que de verdad de consejo les doy, métanle candela y utilicen las herramientas de la compañía. Ojo a focos está otro nivel. Ahora yo en el proceso de más de siete años he escuchado muchas historias de éxito, pero las historias que más impacta son las personas que nunca han desistido y han tenido un ritmo de trabajo espectacular. Tengo muchas personas de ejemplo en Nicaragua y para nadie es un secreto que hoy Nicaragua está pasando por un reto y les está formando un carácter. Mejor dicho que cuando ese carácter se está forjando es cuando están saliendo los futuros RUBI de Street Latinoamérica y el mundo. Yo estuve en el proceso cuando Nicaragua facturaba más de medio millón de dólares, donde no había permisos, no había oficinas, donde todo era el Abraham, el Abraham, el Abraham, el Abraham, y bueno, por una situación que hubo con un error que tuvo la primera dama de Nicaragua, Nicaragua se fue a cinco mil dólares de consumo mensuales, donde ya muchas personas dijo no, ya no le apuesta a Nicaragua, ya mejor dicho Nicaragua no, John, pero ahí más bien existieron personas, unas cinco o seis personas donde dijeron no, Nicaragua se merece tener personas diferentes. Nicaragua se merece tener una historia de éxito y fue cuando empezaron a salir personas comprometidas, un Reinaldo, Franklin, que es una de las personas que está ahí dándole duro y está como top and roller en Nicaragua, empezaron a salir personas como Dorita, Praxi, personas, dicho, ahí está Benji, que es hermano de una persona muy especial en el proceso de mis diez estrellas de Nicaragua, María Antonieta, o sea, hay personas que ahorita me pongo ahí a decirles el nombre y no está el próximo domingo en Sinergia. Entonces, pero son personas que hoy son, tienen resultados espectaculares acá en la cabeza y saben que esto es para toda la vida, para toda la vida. ¿Qué pasó? Después vinieron los permisos, después vinieron los resultados, después vinieron cosas espectaculares, rangos, un mes, dos meses, tres meses, un Abdel, gente que ha sido ejemplo para muchas personas, no solo en Nicaragua, pero también en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que los ha determinado? El ritmo de trabajo, ritmo de trabajo, ritmo de trabajo, aunque ustedes no lo crean, las personas que no están en Nicaragua, hoy esas personas trabajan mucho más que muchas personas acá en Costa Rica a pesar de la situación. Entonces, ese ritmo de trabajo, ¿qué lo mantiene a uno? El sueño que ya nosotros hablamos. Pero, ¿qué pasa? Que aquí hay una variable que lo determina a uno muchas veces, inclusive hasta lo puede bajonear, que es el ego versus el liderazgo, porque yo he conocido personas que se suben a la tarima y dicen, no, a mí nadie me saca de este negocio, esta es la última red de mercado que voy a hacer en mi vida por mis hijos, por mi familia, y ya va por la tercera red de mercado. Entonces, tiene que saber que si usted tiene un resultado, usted tiene que nunca olvidarse para dónde va, pero sobre todo nunca olvidarse de a dónde viene, porque todos empezamos acá con cero estrellas, cero ejecutivos, cero volumen. Tiene que saber que todos los días vamos a estar forjando a muchas personas. Y ese tema, Héctor, qué experiencias has tenido en todo este tiempo que tú tienes en cinco años, cómo le ha jugado a personas, personas que han tenido excelentes resultados y por el ego irse a cero o irse del negocio. Sí, no, realmente, John, a mí, no, y de hecho a mí me pasó, yo les comparto y sinceramente yo en algún momento también me quedé de creer de que ya había sido producto terminado, obviamente por la falta de madurez, obviamente en ese momento tal vez con algún resultado que se había tenido con la compañía, y definitivamente cuando el ego crece el resultado baja. En algún momento me quedaba atrás de las presentaciones, o sea, hacía cosas que no hacía cuando había arrancado el negocio. ¿Por qué? Porque ya tal vez me creía que ya había alcanzado algún nivel donde me daba a mí la libertad de hacer algunas cosas que otras personas ya estaban haciendo. Entonces, al final del camino, John, como tú lo dices, este negocio es puro liderazgo y uno no tiene que olvidar de que liderazgo es pura influencia y al final del camino la influencia viene por el ejemplo. Entonces, nosotros aquí en Costa Rica, gracias de la mano de Dani, de la mano de John, hemos empezado a hacer algunos grupos de crecimiento donde tenemos, compartir con algunas personas, donde empezamos a desarrollar algunos libros y no solamente eso, porque uno no se puede quedar en la lectura, sino que vamos y le metemos la acción. ¿Para qué? Para que otras personas también se inspiren con lo que estamos haciendo y que realmente el liderazgo se empiece a replicar a niveles más profundos en la organización, porque al final del camino este negocio es de liderazgo y si es de liderazgo, ¿qué tenemos que hacer? Construir líderes. ¿Y cómo uno construye líder? Primero aprendiendo a liderarse a uno mismo. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Empezar a cambiar hábitos que tal vez en algún momento uno ha tenido que los sacan de esa ecuación. Ejemplo, en mi caso personal me pasaba de que tal vez yo no tendía la cama y una vez escuché de un autor que se llama Jim Rohn, lo escuché en un en un en un audio donde él decía la misma disciplina de tender la cama todos los días es la misma disciplina que tienes que utilizar para ser exitoso en el mundo de los negocios. Y yo decía Dios mío, pero es que yo ni siquiera tiendo la cama. Entonces realmente ahí entendí de que liderazgo empezaba por uno mismo y que en el momento que uno empezaba a tener más resultados, eso es en donde más uno más información le tiene que meter a la cabeza. O sea, realmente yo hoy soy una persona de que le aprendo a todo el mundo, de que realmente aprendo de personas tal vez donde antes yo decía no, tal vez yo ya llegué a cierto nivel, porque a mí también me pasó. Yo ya pasé por ese momento y hoy lo que más me enamora de esto es saber de que todos estamos creciendo juntos en familia hacia un mismo objetivo y hacia un mismo fin, porque al final del camino el éxito de todos es el éxito de esta gran compañía y el éxito de uno va a ser el éxito de todos. Así que realmente en el tema de liderazgo, enfóquese bastante en empezar a desarrollar liderazgo en sus organizaciones, porque al final del camino es lo que va a mover muchos, muchos miles de volúmenes en sus negocios. Ahora, el liderazgo no tiene que ser un rango de cuatro, cinco, diez estrellas, rubí. El liderazgo empieza desde la casa. Si tú eres papá, si tú eres mamá, si tú eres hermano, si tú tienes un trabajo, puedes empezar a liderar a personas que te están rodeando. Un día, estos días que yo estaba ahí en Colombia, una de las cosas que me dijo Mafita, mi novia, es que las niñas, Toyita y Emi, pasan hablando de lo bien que lo pasan con uno. Entonces, ahí es donde uno entiende que el poder de las palabras, el poder de las acciones, y no es que uno, mejor dicho, sea el mejor, pero uno tiene que empezar a aprender todos esos pequeños detalles, porque hay personas que te están viendo, no por lo que dices, sino por lo que haces. Y nosotros tenemos un ejemplo bien, bien claro acá en Sri Latinoamérica, que es el liderazgo de personas que han forjado un carácter. Hemos pasado por muchas cosas. Y bueno, yo me le pego mucho a Daniel. Tiene una sabiduría ahí, una tranquilidad, que yo a veces llego, Daniel, es que me pasó eso y eso y el otro. Y el otro me dice tranquilo, Bobby, tranquilo. No, no es guerra. Entonces, busca esas personas que tú consideras también que son líderes. Y acá en Costa Rica, yo me puedo preguntar a muchas personas que yo sé que son grandes líderes, cómo han llevado X situación, X cosa, pero el tema de salir adelante los ha forjado a que todos los días vayan aprendiendo cómo ser unos mejores líderes. Y bueno, un tip súper importante que a las personas, las personas dicen, no, qué pereza ir a una POP, qué pereza ir a una capacitación, no, qué pereza en pegarse al sistema del fin de semana, es que usted tiene que estar en todos los baile gallina que tiene la compañía. Tiene que apegarse al sistema al 100%. ¿Por qué? Porque acá usted va a escuchar algo que a usted le pueda ayudar a hacer clic para que esta semana, este mes y lo que queda del año tenga un resultado diferente. Y Héctor, ¿por qué es importante apegarse al sistema? ¿Por qué es importante aprender todos los días? Y bueno, ¿por qué es importante también estar duplicando lo que uno aprende? Sí, realmente el tema del sistema, así como ustedes ahorita nos escuchan hablar así, nosotros tal vez no hablamos así el lindo hace, hace cinco años, ¿cierto? Yo sí, yo sí. Gracias, gracias, gracias. Bueno, yo no, yo no. Yo tengo más de siete años sin nada. Y bueno, no, y el tema, y el tema es que en serio, o sea, nosotros aquí donde ustedes nos ven, somos producto de un sistema, no solamente en las habilidades, sino también en el tema del crecimiento personal y todo lo que hemos empezado a desarrollar ya en el negocio de las redes de mercadeo. Así que el mayor consejo que yo les puedo dar a ustedes es que se peguen al sistema, porque en el momento que ustedes se peguen al sistema, les es mucho más sencillo poderlo replicar con las personas. Necesitan 10, 15, 20 personas que sigan unos sencillos pasos que ya los tenemos en el plan de acción, son siete pasos, y eso les va a construir libertad financiera. Entonces, ese es el mayor consejo que les puedo dar. Péguesen al sistema, porque eso es lo que les va a dar la libertad. Muchas veces a nosotros nos da sueño leer, nos da pereza, no, que, que mamera estar ahí leyendo libros, pero cuando tú llegas y empiezas a forjar el carácter y la disciplina de, por lo menos leer unas cinco o diez paginitas todos los días, vas a ver que la misma información que te está dando el sistema que tú estás leyendo ahí va a hacer que tu cheque cambie, que tus palabras cambien, que tus equipos empiecen también a madurar, porque cuando estás metiendo la información diferente, el común denominador, el mismo sistema que te está educando, vas a ser una persona de bien. Yo conozco personas que ni hablaban cuando empezaron a desarrollar el negocio. Vos sabes de alguien que no hablaba en este negocio y ahora parece una lora untada de caca. Sí, yo, gracias, gracias, gracias. No, de verdad que el sistema, en serio, el sistema cambia vidas y bueno, tengo una amiga que se llama Mari Morales, que esta mujer, mejor dicho, se paraba ahí en esa tarima y ahora mejor no para hablar. Sí, yo le decía, eh, Mari, de su testimonio, eh, Mari, ¿cómo ha sido el proceso? Ah, ¿cuáles son sus años? Ah, diga algo. Y ahora el testimonio dura 10 minutos. Sí, hay que callar. Pero ahí es donde uno dice, increíble, o sea, esto de verdad le cambia la cabeza a las personas. Ahorita que estuve también en Bogotá, estuve hablando con Almita Jaramillo, que es una señora que, mejor dicho, es una trabajadora y Almita decía, increíble, yo en mis primeros años, yo peleaba con la gente, yo me ponía a discutir con las personas y mejor dicho, más de una vez me dio a dar un ataque ahí, ay, yo, pero ahora soy tan relajada y las cosas, las cosas me salen súper bien. Eso que es información que ha recibido durante estos años, que yo sé que le ha ayudado mucho a cambiar, inclusive cuando ella habla es diferente. Hoy que yo hablaba, que escuchaba a mi amigo Edwin Arbolea, yo dije, increíble lo que es la información, lo que es este negro, por eso que tiene estos resultados, y ha cambiado de una forma espectacular. Entonces, la gente linda de Panamá, tienen un líder que, yo sé que los lleva en el corazón, y yo sé que tiene muchas cosas, y sobre todo es un ser humano que le ayuda a las personas a que tengan y que cambien su situación, para que no sean una persona tal vez del común denominador. Voy a aprovechar para mandarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo a mi amigo DJ Juan, que hoy está de cumpleaños, te mando un fuerte abrazo, Juancito, nos vemos pronto, papá. Y bueno, para seguir con los tips millonarios, este punto es importantísimo, porque la gente dice, no, es que me da pereza que me digan que no, me da pereza que fracasar, no, John, es que si yo no hago cuatro estrellas en un mes, entonces yo me salgo de Street, ya llevo dos años, tres años en Street, y no he alcanzado las ocho, las diez estrellas, no, porque escuché a alguien que en un año se hizo diez estrellas, y mejor dicho, John, yo no estoy dispuesto a esto, mira, tienes que aceptar el fracaso como parte del éxito, no hay personas exitosas que no han sido fracasados en su vida, y cuando uno llega y fracasa en algo, uno aprende, ¿sí o no, Héctor? No, definitivamente, cuando hoy estábamos en el entrenamiento con Edwin Arboleda, Edwin decía, el plan es que tú fracases, ¿qué tal si el plan es que tú fracases? Y realmente esa información que Edwin, de verdad que, Edwin, gracias por lo que hiciste en el país, la sacaste del estadio, llevaste eso a un siguiente nivel, y esa información que nos compartiste, o sea, realmente me caló muchísimo, porque desde muy, muy, pero muy niño, he tenido las ganas de cambiar esa realidad económica, poner un plato de comida diferente en mi hogar, convertirme en el héroe de mi familia, poderme llevar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mi novia, a mi sobrinito Sammy, realmente de viaje, sin que el dinero sea una limitante, sin que el tiempo sea una limitante, y he hecho muchísimas cosas para que eso llegue a pasar, en el camino, a mis cortos 28 años, he cometido muchos errores, y esos errores, obviamente me han llevado a fracasos, de los cuales hoy he generado experiencias, y hoy entiendo que muchísimos de los fracasos que a mí me han pasado, por errores que he cometido, sencillamente eran lecciones, para poderle decir a una persona, tranquilo, yo ya pasé por ahí, venga, yo le muestro el camino, esto se puede solucionar, así, 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 así que, nunca le temas al fracaso, el fracaso es parte del éxito, así que cuando venga un fracaso, definitivamente, velo como la oportunidad de crecer, velo como ese momento, que Diosito te está poniendo, para que saques lo mejor de ti, y que le puedas demostrar, y enseñar a las personas, cómo realmente salir de donde estás, poderles marcar el camino, y que realmente te ganes tu derecho a liderar, y bueno, para poner este chat, a moverse, yo quiero que las personas, que están dispuestas, a fracasar, para llegar a las 10 estrellas, digan, yo, pero bueno, yo, yo, punto súper importante, es la visión clara, de lo que tú quieres alcanzar, no sólo en SRI, sino que en tu vida personal, ahí todo el mundo poniendo, yo, 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 no el yo, yo, es yo, y es que, si tú no tienes una visión, no tienes una razón, y si tú no tienes las razones poderosas, por las cuales levantarte todos los días, y mover las nalgas, hasta alcanzar los resultados, que siempre has querido, vas a seguir como una maceta, tienes que saber, que en 5 años, igual vas a estar trabajando, en 8 años, vas a estar trabajando, en 10 años, vas a estar trabajando, la respuesta, o la pregunta, más bien, es cómo voy a estar, en 5, 8, 10 años, si estoy haciendo algo diferente, yo te puedo decir, hoy, que hace 7 años, cuando empezamos a desarrollar esta oportunidad, no teníamos oficinas, ni en Costa Rica, ni en Nicaragua, ni en Guatemala, en muchos países, ni siquiera en Colombia, o sea, no había nada, trabajamos siempre, lo que iba a pasar, dentro de muy poco, van a ver noticias espectaculares, de la compañía, tanto en el producto, como otros países, mejor dicho, son noticias, que van a estar, a la mano de todos ustedes, y, es un tema de que, de visión, de visión, nosotros llegamos, y cuando conocimos a Bill Farley, como después de año y medio, ya en persona, en 2 años, yo le dije, bueno Bill, cuando vas a abrir Costa Rica, tranquilo, 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 y yo, bueno, tranquilo, es que si no me salgo, me dice, tranquilo, va a pasar, porque ya eso está, visualizado, y tuvo que pasar, entonces, si tú estás, visualizando, las 10 estrellas, el rubí, doble rubí, doble rubí, triple rubí, adivina qué va a pasar, va a llegar, ese rango, ahora, Héctor, cuéntame, cuál es tu visión, con esta gran oportunidad, de verdad que eso, me pone muy contento, porque yo, todos los días, visiono, deberá que ser, el mejor, networker del mundo, poderle llevar, miles, de miles de bendiciones, a millones de personas, en todo el mundo, tener equipo de personas, donde realmente, los resultados, se están dando, donde logros, se están dando, donde personas, con esos maravillosos productos, están teniendo resultados, impresionantes, y que otro montón de personas, gracias a esa visión, lo que hoy ha hecho, Bill Farley, y el corporativo, y demás, en todo el mundo, están empezando, a ser libres financieramente, están empezando, a tener sus metas, sueños, y objetivos, ya materializados, así que realmente, yo los invito, a visualizar eso, todos los días, yo todos los días, me levanto, y yo por ejemplo, tengo un ejercicio, de visualización, mío personal, donde veo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mi familia, o sea, realmente, en el lugar, donde yo los quiero, tener a ellos, me veo en Santorini, con ellos, les veo, los veo al final, de esa visualización, de ese mapa mental, que hago, porque yo sé, que ellos se merecen, estar, en un mejor lugar, yo sé que ellos se merecen, metas y sueños, y que hago para sentirme así, con la energía, al tope todos los días, es ponerlo aquí, en mi mente, así que, yo los invito, para que todos ustedes, visualicen, 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 porque eso, en algún momento, se va a materializar, recuerda que todo se crea, se crea primero, en tu mente, y luego se hace en la realidad, así que realmente, enfócate, en soñar, y en hacerlo en grande. No, y el tema, de la visión, es poder compartir, a las personas, lo que va a hablar, acuérdate, que las personas, van siguiendo, la visión de nosotros, que los hacemos soñar, así que, ten bien claro, lo que va a pasar, en tu vida, por hacer cosas diferentes, al común denominador, pero sobre todo, tienes que saber, que estás en un vehículo, para poder alcanzar, esa visión, y ese sueño, y bueno, tenemos un producto, espectacular, Héctor, tenemos un producto, que hoy, gracias a Dios, tenemos muchos testimonios, de personas, que tienen excelentes resultados, que empezaron, tal vez, como, no como una Barbie, pero como una Barney, entonces, y, y hoy, mejor dicho, tienes resultados, espectaculares, yo tengo, un amigo, que, y no lo estoy diciendo, porque me acordé de Barney, pero es que ha tenido, buenos resultados, y es mi amigo, Gustavo Castro, que él, cuando empezó, a tomar el producto, dijo, no quiero desarrollar, el negocio, su primer mes, se quita 5 kilos, y ya después de 5 meses, perdón, después de 9 meses, se ha quitado, ya más de 30 kilos, o sea, él es otra persona, aparte de que, ya se amaba los zapatos, aparte de que, ya se agacha, o sea, tiene otras actividades, que antes no hacía, hoy, Gustavo, ya, dice que se puede, inclusive, poner una tanga ahora, en, en Punta Cana, y bueno, Tabito, es un ejemplo, para muchas personas, y así tenemos, excelentes testimonios, de personas, que están tomando el producto, entonces, si tú quieres hacer esto, con el corazón, tú tienes que saber, que detrás del producto, hay una persona, que le ha puesto, todo el empeño, toda la, mejor dicho, la dedicación, todo lo que es el estudio, que es el doctor, Deepak Chopra, un amigo, una vez me dijo, vea John, yo es que no creo, mucho en los productos, y yo bueno, dígame una cosa, usted es doctor, usted es curandero, usted es farmacéutico, usted trabaja, en la parte de la salud, y me dice, no John, ¿por qué me pregunta eso? Entonces, ¿a quién quiere creer que vea? A usted, que no lo conoce, ni el vecino, o a Deepak Chopra, que es una persona, que lo conoce, medio planeta, y me dice, sí John, tiene razón, pero lo que pasa, es que nosotros, no estamos haciendo esto, para ganarnos, 20, 30 dólares, estamos haciendo esto, primero, por llevarle, una salud física, a las personas, y segundo, tenerle una libertad financiera, no solo para uno, sino que para muchas personas, cuéntame, Héctor, cómo ha sido ese proceso, tomándote los productos, ya sabemos que, te quitó hasta las cejas, a mí no me ha sacado pelo, pero bueno, algún día, no, me sacó cejas, soy el doctor Nery, me ha sacado pelo a esto, y bueno, también, ahí a varia gente, le ha sacado pelo, pero cuéntame, Alejandro Gondroy, le sacó pelo, el cheque, 10 estrellas, perdón, el producto, pero bueno, cuéntanos, yo cometí un error, y eso ha sido parte, de los errores, del negocio mío, porque obviamente, inmadure, no sabía cómo desarrollar eso, y yo les juro, que yo mi primer Excel, mi primer Excel, que hoy me tomo, 3, 4, 5 Exceles al día, yo no soy así de loquito, por el Excel, ustedes saben, cómo es el tema de la energía, realmente, mi primer Excel, me lo tomé, 4 meses después, de haber entrado, a esta compañía, y me lo tomé, en Perú, porque definitivamente, si no me lo tomaba, en el entrenamiento, en la academia, no lo hubiera logrado, y realmente, ese primer día, que me tomo el Excel, yo digo, wow, Dios mío, 4 meses después, o sea, realmente, yo no me enamoré, de los productos al inicio, que es una recomendación, que yo siempre le doy a la gente, le llega el producto, de uno, empiece a enamorarse, porque ese enamoramiento, con los productos, te da la convicción, para poder hablar, a muchísimas personas, de que realmente, el producto funciona, y al final, el camino, el negocio, es producto, del producto, entonces, realmente, es muy importante, que tú te enamores del producto, y que también te conviertas, en producto del producto, ¿por qué? porque si te conviertes, en producto del producto, yo qué montón de redundancias, vamos a tener un producto, entonces, no, si el producto va a ser, que vamos a vernos bien, definitivamente, y yo por ejemplo, hoy, he tenido la posibilidad, de tener consumidores, en este negocio, sencillamente, porque, me ven diferente, porque me ven con más energía, porque tal vez, me ven entrenando, y ya se me ven, algunos resultados, entonces, es muy importante, que prediques con el ejemplo, realmente, es un consejo de oro, que les podemos regalar, y que se vivan, y se gocen, esos maravillosos productos, que son los mejores productos, en la industria, del network marketing, y no, mira que, la semana pasada, que estuve escuchando, un testimonio, del doctor Alfonso, en Bogotá, él subió a su mamá, allá al estrado, y la mamá, estaba diciendo, vea, yo tengo ya, cinco años, de no escuchar una ambulancia, llegar a mi casa, o sea, yo tengo, ochenta y cuatro años, creo, y obviamente, no parecía, la señora, de ochenta y cuatro años, y, yo decía, increíble, que ahí, hay tantas personas mayores, que le pueden servir, este producto, mi mamá, es producto, el producto, entonces, cuando uno ve, esos testimonios, uno dice, qué es lo peor, que me van a decir, si lo que le estoy, recomendando, es salud, si lo que le estoy, recomendando, es algo, para que cambie, su salud física, hoy, yo jugando, en golf, siempre llevo mi achif, cuando voy con, por el hoyo, seis, siete, voy, saco agua fría, le pongo al achif, le digo siempre, el que anda conmigo, pruebe esto, que es lo que yo tomo, mira John, qué rico que es, es más, le digo, usted le gusta el café, si me dicen que sí, le digo, entonces, espérese, le echo un sobre de café, antes de echárselo, porque hay gente que me ha dicho, no, yo no tomo café, o no me gusta, y, cuando lo empiezan a tomar, es increíble, John, y yo, mira, tú que te cuidas, tú que económicamente estás bien, tómate el producto para mantenerte, yo tengo como seis, ocho jugadores de golf, que pasan enamorados del producto, entonces, cuál es la recomendación, háblale hasta las paredes, porque lo peor que te van a decir, es que no, y lo que puede perder la persona, es peso, y bueno, el último tip, John, este tip, es valiosísimo, este tip, es, para mí, el pan de cada día, porque, al principio, dijimos, que nosotros, no somos, producto terminado, y aquí, ya por haber llegado, al rango de 10 estrellas, no por llegar, al rango de 4 estrellas, no por haber llegado, a una estrella, 3 estrellas, ya usted, mejor dicho, es el mejor networker, o sea, usted apenas, está empezando, hace como 6, 8 meses, escuchamos una capacitación, de un líder, de otra organización, que tiene 18 años, de estar en esa compañía, y Chagui le preguntó, bueno, cuéntanos, cuánto te has ganado, en estos 18 años, bueno, aproximadamente, 35 millones de dólares, ahí es donde Daniel dijo, no, no hemos ganado nada, y obviamente, yo dije, no, mejor dicho, yo tampoco, ni, mejor dicho, pensar, entonces, qué pasa, que siempre, enfócate, en ser el mejor, en todo, en todo lo que vayas a hacer, el mejor liderazgo, el mejor, en, en llamadas, cómo se va haciendo eso, por todos los tips, que nosotros, te estábamos compartiendo, para que tú disfrutaras, este proceso, ahora, por qué es importante, Héctor, siempre estar enfocado, en ser el mejor, sí, definitivamente, John, uno, uno, nunca es un producto terminado, y, y ahí es parte del ego, que uno no, no, uno no dejar que el ego le gane, realmente, uno siempre tiene que saber, de que, como uno hace algo en la vida, hace todo lo demás, y, y si definitivamente, nosotros hacemos algo a medias, lo demás, lo vamos a replicar, de la misma manera, entonces, realmente, enfócate, en ser el mejor, el mejor networker, el mejor, la mejor, el mejor en la pareja, en la relación, el mejor en tu trabajo, el mejor en tu trabajo, o sea, el mejor en todo, por qué, porque como haces una cosa en la vida, hace todo, haces todo lo demás, y yo, por ejemplo, por mis temas de dudas, por mis temas de inseguridades, cuando yo arranco en el negocio, yo no me creía el mejor, o sea, a mí me enseñaron a no ser el mejor, a mí me enseñaron a competir solamente, o a participar, ni siquiera me enseñaron a competir, entonces, ni siquiera me esforzaba para ser el mejor, porque sencillamente iba a competir, o sea, me había vuelto del promedio, entonces, cuando yo arranco en el negocio, y veo que realmente habían personas, que tenían muy buenas habilidades, yo empiezo a luchar contra mi mente, y al final el camino recuerda, que la competencia, siempre, y es la más importante, es contra ti mismo, contra nadie más, porque al final el camino, la vida, no es una carrera de 100 metros, o sea, la vida es una maratón, y en esa maratón, tú tienes que enfocarte, en desarrollar todas las habilidades, que necesitas, para convertirte en el mejor, en lo que sea que haces, porque eso es lo que te apasiona, y realmente, Sri, por ejemplo, a mí me ha dado esa, esa oportunidad, de realmente empezar a creer en mí, y cuando yo, ni siquiera tenía un rango, ni siquiera de cuatro estrellas, yo agarraba mi moto, la que les daba todo menos, la bocina y el pito, y cuando yo para mi trabajo, yo en mi moto, iba con el casco puesto, y yo iba diciendo, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, porque una vez, me escuché un audio de Alex Day, que decía, comienzas fingiendo, y terminas creyendo, y entonces, cuando yo escucho eso, y eso resuena en mi mente, resuena en mi cabeza, yo dije, listo, lo voy a convertir en una realidad, lo decía, lo decía, lo decía, en el casco, en la moto, en la lluvia, con la capa puesta, y realmente, después, eso se dio, así que realmente, tienes que enfocarte, en ser el mejor, y aparte de eso, hacer que las cosas pasen, así que yo, realmente, el tema de ser el mejor, es un gran tip, que les podemos regalar a ustedes, de verdad, y que siempre, salgan allá afuera, con fe, con entusiasmo, con ganas de hacer que las cosas pasen, sabiendo de que están dando, su mejor esfuerzo. No, y el tema de enfocarse, en siempre ser el mejor, uno tiene que saber, que es, paso a paso, paso a paso, paso a paso, la gente no, se hace millonario, de la noche a la mañana, legalmente, no existe personas, que dicen, o sea, todos tienen una historia, el doctor decía, todos tenemos las mismas neuronas, que Einstein, las mismas neuronas, que Mandela, las mismas neuronas, que Miguel Ángel, o sea, nosotros tenemos, toda la misma estructura, que muchas personas, que han tenido resultados, pero que pasa, que cuando usted decide, ser el mejor, cuando usted decide, ser diferente, al común denominador, para llegar a esos niveles, que nunca has estado, empieza a hacer, cosas extraordinarias, a dedicarle, más tiempo a la familia, a tus metas, a tus sueños, a lo material, a lo espiritual, entonces, cuando ese punto, tan importante, uno se enfoca, en siempre ser el mejor, ojo, podemos cometer errores, podemos fracasar, podemos, pero ya dijimos, parte del éxito, de cualquier persona, es el fracaso, que tú has pasado, en la vida, obviamente, ya nosotros, hemos pasado, por muchas cosas, por muchas burlas, muchas críticas, hace poco, que estuve en Perú, estoy hablando con mi amigo, Mijail Milet, y le dije, mija, dime una cosa, en este proceso, te han llamado, de otras organizaciones, que te vayas, que, porque Sri, ha bajado a nivel mundial, que se yo, te han metido cosas, ahí en la cabeza, y me dice, mira John, una de esas personas, que se han salido, me estuvo diciendo, que vaya, que escuche, que haya otra oportunidad, que le pago tanto al mes, que esto y el otro, y yo le decía, que no, que no, que por mi gente, que no, mejor dicho, yo decidí, que esto, iba a ser, una organización, de miles de personas, yo no voy a hacer, otra cosa, que no sea esto, John, y esa persona, sabe que me dijo, usted nunca va a ser, 10 estrellas, usted es un mediocre, y no hay, cuando yo me di cuenta, que Mijail Milet, se hizo 10 estrellas, yo decía, a donde pongo el rótulo, en la frente, de esa persona, para decirle, te lo dije, entonces, siempre, cree, que tú eres el mejor, en todo, como dice Héctor, si uno se la crea, uno la crea, y así que, tienes que trabajar, todos los días, en ser el mejor, hoy, estaba haciendo, una presentación, a las, ocho y media, de la mañana, ahora de Costa Rica, con mi novia, y una gente, de Ecuador, para abrir Ecuador, y otra, en Estados Unidos, o sea, Ecuador, imagínense, o sea, yo, he ido una vez a Ecuador, y bueno, Estados Unidos, he ido varias veces, pero ahí, es un bebé, o sea, eso es un gigante, dormido, igual que México, igual que muchas organizaciones, en Latinoamérica, entonces, yo digo, increíble, porque estas personas, nunca habían escuchado, de esta oportunidad, y gracias a mi novia, pude llegar a ellas, y lo que más me dio, alegría, fue que, ya, mafita se está activando, de nuevo, ya la tiene clarísima, y ese es el tema, de la energía, y yo sé que va a ser, de las mejores networkers, del mundo, así que, vamos a compartirles, ya para terminar, unas fotos, del proceso, de nosotros dos, como pareja, no mentira, como amigos, en el negocio, y, pero, sí, entonces, no hay, verdad, entonces, mi amigo Héctor, muchísimas gracias, por ese espacio, de verdad, que eso es una persona, que inspira, cuando yo llego, a, a los diferentes mercados, y me dice, Héctor, que está loco, o qué, y yo no, así es, natural, yo siempre, lo he conocido, así, yo me acuerdo, cuando Héctor, llegó a un, a un tema de lectura, y, y llegó, y parecía, una panadería pobre, solo costillas, y yo, y este man, de dónde salió, de verdad, y no, cómo está, John, y que no sé qué, y yo, y qué, usted, quién lo trajo, no, trajo, mi amiga, mi novia, y que no sé qué, y me acuerdo, que una vez fuimos, a una presentación, allá, en no sé qué lugar, y todo el mundo, ahí, esperando el BM, que entrar a un garaje, como así, casi que, se me raspa todo, nuevo, pero, desde que yo conozco, a Héctor, ha sido una persona, que, que me inspira, para mantener, esa buena actitud, ante cosas, que van pasando, y bueno, en el hecho, de que, hayamos estado juntos, acá, por primera vez, en sinergia, es un honor, poder compartir, Héctor, de verdad, de corazón, estos tips, que yo sé, que ya llevas un proceso, ahorita vas a cumplir cinco años, y por eso, más que, que nadie, sabes que, que es parte de la vida, que nosotros tenemos que llevar acá, si o no, si, no, y definitivamente, yo, súper agradecido, súper contento, un poco con la vida, porque esa foto, que ustedes ven ahí, esa y la anterior, son dos fotos, que nos tomaron a nosotros, hace, hace cuatro años, donde realmente, tal vez, no habían algunos resultados, ni siquiera, estaban aperturadas, las oficinas, aquí en Costa Rica, o sea, realmente, ha sido todo un proceso, y la verdad que para mí, también ha sido un placer, un honor, un gran privilegio, poder compartir yo, en este, este webinario contigo, de verdad que son parte de la sueño, de los sueños, y las metas que uno empieza a cumplir, porque definitivamente, Diosito, nunca se queda con el trabajo de nadie, realmente, yo nunca, pensé, llegar a, a poder estar compartiendo, con una persona como yo, una persona como Dani, estar aquí, frente a, 700, 800 personas, en este webinario, hace cinco años, seis años atrás, estaba, sentado detrás de un escritorio, sin metas, sin sueños, sin objetivos, y hoy realmente, se ha dado un cambio rotundo, así que, de verdad que eso ha sido algo muy lindo para mí, se me hago en los ojos siempre, porque definitivamente, los sueños están, y están para cumplirse, así que chicos, de verdad que, esta otra foto que nos toman, ya fue ahorita, en, en Riviera Maya, pasándola de lujo, de ahí nos ven, un poquito menos feos, a los dos, y que realmente, eh, lo que se viene es muy grande, lo que se viene para, con la compañía es muy grande, si tienes tres años, cuatro años, cinco años, y al día de hoy tal vez no tienes algunos resultados, síguele metiendo, yo me convertí en profesional, después de seis años, para salir a ganarme mil dólares, dos mil dólares, ahí afuera, Cristiano Ronaldo, tiene veintitantos años de jugar, y hasta ahorita, está en la cumbre máxima, de su nivel futbolístico, Usain Bolt, ha entrenado, ha corrido durante veintitantos años en su vida, o sea, el éxito, no es de la noche a la mañana, hay que pasar un proceso, pero este proceso, hay que disfrutarlo, porque al final del camino, el éxito, es el camino, así que realmente, John, de verdad que gracias por, por todo durante estos, durante estos cinco años, y sé que lo que se viene, para, para ambos, para todo Costa Rica, Latinoamérica, y para cada uno de ustedes, va a ser algo muy, pero muy grande, y como decimos nosotros, John, ¿no? Y algo importante, acá Héctor, aquí en Costa Rica, conozco muchas personas, que tienen, tres, cinco años, de estar desarrollando el negocio, y la gente los quiere ver, ya millonarios, de la noche a la mañana, un Brian, un Retana, un Raymond, una María, hay personas, como una Carolina Salvani, que fue la primera, que me dijo que sí, a la fuerza, pero me dijo que sí, ahí es, donde uno, ve, y se da cuenta, que la última persona, que usted sabe, que va a decir que sí, es la que la va a sacar, del estadio, y en este proceso, conoces personas, espectaculares, hoy Andrea, que es la novia de Héctor, es directa mía, gracias a Dios, y a un montón de gente, que se fueron, así que, todas las personas, que se han ido, todas las personas, que te han dicho que no, van a ser razones poderosas, para las cuales salir adelante, para que algún día, tú las vuelvas a ver, a los ojos, y decirle, mira, te equivocaste, te equivocaste, en las decisiones, pensaste que, ibas a hacer cosas diferentes, pero lo que usted, se estaba llevando, a otro lugar, fue la cabeza, y si usted no la hizo aquí, no lo va a hacer, en ningún lado, ojalá que les vaya bien, ojalá que la saquen, del estadio, porque estamos, en la misma industria, pero, si tú, te estás comprometiendo, tienes una semana, tienes un mes, tienes un año, tienes cinco años, tienes el tiempo que sea, desarrollando este proyecto, mira, termínalo, termínalo, porque la promesa se da, acá, yo ya estoy metiendo, de cabeza, a mi amigo Héctor, el mundo del golf, y el hombre, tiene una pinta millonario, que, por allá, siempre me preguntan, bueno, y su amigo, que hace, que, que está aquí, ayudándote, y, y no te cobra, por, por limpiarte las bolas, de golf, ¿verdad? Y, yo digo, no, el hombre está, visualizando, que va a ser, el próximo jugador, de golf, de acá, de Costa Rica, Daniel, ya estamos trabajando, con él, y bueno, ya para no cansarlos, y que ustedes, terminen esta semana, con todos los poderes, tienes que saber, que, en el proceso, se empieza, un pasito, a la vez, puedes estar, en cero estrellas, puedes estar, en una estrella, pero la promesa, se va a dar, y a todas esas personas, que te dijeron que no, a todas esas personas, Héctor, que se burlaron, se criticaron, te criticaron, que te dijeron, mira, no vas a poder, nunca lo vas a alcanzar, vas a volverlos a ver, un día, un día, así, a ver a los ojos, y le vas a decir, te lo dije, y sabes qué, ¿dónde nos vamos a ver? En las playas, de este mundo, muchas gracias, Latinoamérica, de este mundo, chau, no dejen de soñar, porque lo que viene es, bomba, chau, chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.